A través de una entrevista con la revista TV y Novelas, la periodista Mara Patricia Castañeda contó que vivió un incidente bastante fuerte en su casa, el cual incluso le llevó a someterse a una cirugía. Esto sucedió en su propia casa cuando Mara Patricia de repente se dio en la rodilla derecha con un escritorio de madera. Debido a este percance, Mara Patricia también comentó que tiene otras lesiones en la columna, por lo que ahora también comenzará a ir a fisioterapia. En esta entrevista Mara Patricia mencionó El jueves me operó el Dr. René Ochoa, porque me di en la rodilla hace como 4 semanas, con uno de los adornos del escritorio. Estaba haciendo home office y resultó ser un menisco roto. Mara Patricia confesó que ella de todas maneras tenía que ir con un especialista, porque de repente, por alguna razón, se le empezaba a dormir la pierna izquierda y empezaba a tener mucho malestar en el área de la cintura. Cuando a ella le sacan la radiografía, se dan cuenta que tiene una desviación en las vértebras lumbares. La cuarta está apretando a la quinta y todo es causado por los tacones. Afortunadamente, esto se puede arreglar yendo a fisioterapia y no teniendo que acudir a otra cirugía. Mara Patricia explicó que su pierna no se dormía tan seguido, pero que cada vez era más y más recurrente. Y de hecho, el malestar en la cintura también se debía al uso de tacones. Esta conductora mencionó que un día de repente en su casa, ella se puso tacones y sintió que su rodilla se iba de lado, la que tenía el menisco roto. La cintura le empezó a molestar muy, muy fuerte. A ella le hicieron la paroscopía, por lo que solamente tiene tres hoyitos. Por ahora, Mara Patricia no puede hacer movimientos tan fuertes y únicamente puede estar parada, sin apoyarse más que para ir al baño o lavarse los dientes o bañarse de una manera muy rápida. Esto no quiere decir que Mara Patricia tendrá que dejar de usar tacones para siempre, sino que más bien cuando vaya al doctor y empiece con la fisioterapia. Podrán ver en conjunto qué tipo de tacón puede utilizar. Mara Patricia comentó que ella se imagina que tal vez pueda usar plataformas, ya que los tacones sumamente empinados, de plano los tendrá que dejar. Pero todo esto se decidirá, con el tiempo y con el doctor. Muchos de nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta porque Mara Patricia sigue siendo muy activa en redes sociales, subiendo contenido a lo largo y ancho del internet. Ella misma afirmó que ya necesita que la vuelvan a revisar, le quiten los puntos y le den luz verde para continuar con su trabajo al 100%. Dicen que el tiempo es la mejor solución y conforme van pasando los días, Mara Patricia Castañeda cada vez se siente mejor. Ella asegura que su rodilla empieza a tener un poquito de más fuerza y que poco a poco tiene mayor movilidad. Aún se desconoce si la fisioterapia la tendría que hacer desde alguna clínica, en algún hospital o tal vez desde su casa. Pero lo que sí es bastante obvio, es que Mara Patricia tiene toda la energía para seguir adelante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.